Justamente en las Voces de la Política en directo con Nelson Rubio de Costa a Costa a esta hora a través de América Radio, vamos con la congresista María Elvira Salazar. Si usted llegara presidenta de la Cámara de Representantes, congresista, quiero preguntarle, usted tiene que resolver el problema de comunicación que hay allí, porque difícil se hace poder comunicarse con ustedes. Bueno, me pasó a mí, transmitiendo desde allá y me perdí la comunicación totalmente. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, saludos. ¿Cómo estás, Nelson? Gusto en saludarte. Muy bien. María Elvira. Aquí, en Washington. Ya veo, ya veo, y súper ocupada. Sé que todo el equipo estaba trabajando, de mi parte, el equipo de producción y también el equipo de producción de trabajo suyo en la oficina, trabajando para lograr la comunicación. Hay una noticia que quiero, obviamente, tratar con usted y es el tema de este espía, 40 años sirviendo a la dictadura castrista acá en Estados Unidos y dentro del Departamento de Estado. Ya yo vi su reacción en la Internet, pero ¿qué se piensa hacer desde el Congreso para resolver este tema? Mira, esa es una muy buena pregunta y te demuestra la eficacia y los niveles de perversidad y de maldad que tiene el castrismo y cómo han logrado invertir todos los recursos que tienen, no para darle de comer a la gente tres veces al día, sino para enamorar por años y dar con prebendas y ayuda y enamoramiento y lo que sea, recursos invertidos en tratar de enlistar gente para que les sirva al mal. Y lo que yo siempre estaba diciendo ayer es que fíjate, este señor es colombiano, Ana Belén Montes de Puerto Riqueña, son gente que no han vivido bien lo que es el castrismo en la piel, como mucha de la gente que me está escuchando, que no lo ha sentido el ácido en el cuerpo y por eso sirven al comandante, como supuestamente Rocha le dijo, el gran comandante, mi amigo, mi ídolo, es una barbaridad. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es que el Departamento de Justicia le ponga más recursos al departamento que busca y que analiza quiénes pueden ser los espías que están trabajando dentro del gobierno federal. Eso es un problema, pero te demuestra, es la parte que yo veo, te demuestra la eficacia, te demuestra el plan macabro y malévolo que siempre ha tenido el castrismo. Bueno, mira, hay en eso, bueno, mucha expectativa, vamos a estar al pendiente, pero quería preguntarte algo en las últimas horas, Mike Johnson, el presidente de la Cámara, el speaker de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, igualmente habló ya de la posibilidad de llevar a una votación el juicio político al presidente Biden. ¿Cuál sería tu voto en ese sentido? ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, eso también es una muy buena pregunta. Nosotros estuvimos ayer en una reunión a puertas cerradas, donde nos están explicando exactamente toda la evidencia que hay en contra del vicepresidente. Hay mucha evidencia empírica, hay muchas cuentas de banco, hay muchas compañías ficticias, hay mucho dinero, hay cheques, hay mucha evidencia para que el que me esté escuchando no piensa que es solamente que a mí me lo dijeron o que el otro dijo y vino y el testigo se lo inventó. No, hay mucha evidencia de cómo el presidente, cuando era vicepresidente, utilizó su influencia para ayudar a su hijo. Hunter Biden. Dos importantes comités de la Cámara de Representantes investigando al mismo tiempo. Dos importantísimos comités. Es correcto, que han hecho un trabajo muy riguroso y ellos y los presidentes de esos comités, Jim Jordan y el señor Comer, son gente que nos han presentado, repito, evidencia, pero sustancial. ¿Cómo es que esta gente, bueno, nada, tapando el tráfico de influencia? Eso fue lo que hizo. Su respuesta indica entonces que usted votaría a favor de este proceso. Yo votaría a favor de abrir un impeachment inquiry, porque de esa manera, según nos estaban explicando, cuando hay una votación por parte del Congreso, eso le da a la Cámara de Representantes, entonces le da más poder a nivel legal para seguir buscando información y para que se obligue, para que el gobierno federal y Hunter Biden y todos sus asociados tengan que presentar la evidencia, los bancos tengan que release los bank statements. Todo esto que necesitamos ver y que no nos lo han dado voluntariamente, se abre esa puerta legal cuando uno vota a favor de un impeachment. Es como una investigación de impeachment. No es que estamos votando twin teaching, no, todavía ese es el próximo paso. Aquí es ahora abrir la investigación legal de una manera más formal. Sí, él lo explicó claramente que serían esos dos procesos, pero bueno, queda clara la postura. No sería fiel a mi audiencia sino a trasladar una pregunta que hicieron unos oyentes hace algunos minutos, y es si es cierto que usted ha votado la mayoría de las veces a favor de propuestas de demócratas, aun cuando el propio oyente que hacía la pregunta decía, yo sé, y María Elvira lo ha dicho, que tiene que negociar, que tiene que llegar a acuerdos con otros congresistas demócratas también para poder lograr cosas que le importen a los votantes de su distrito. ¿Cuál sería su respuesta, María Elvira? Porque tú siempre eres clara a la hora de hablar y no temes a nada. No, yo voto de acuerdo a lo que le conviene al distrito 27. Yo represento un grupo de gente que son la mitad demócrata, mitad republicano y mitad independiente. Pero voto mi conciencia y voto lo que me parece que es correcto para los Estados Unidos. No le puedo decir en particular cuándo es que he votado con los demócratas. Ellos han votado, yo diría que la gran mayoría de las veces voto con los republicanos. Por ejemplo, en contra de George Santos, en otros momentos, pero siempre, yo soy republicana y yo soy conservadora y esos son lineamientos que no se negocian. Pero hay otras posturas, como por ejemplo en el ambiente, como si hay que proteger a los veteranos, como si hay que proteger a las costas, darle dinero a los Everglades. Entonces, ahí sí hay que votar con lo que es conveniente para el lugar donde yo vivo. Yo no vivo en Oklahoma ni vivo en Idaho. Yo vivo en el sur de la Florida, donde es una economía vibrante y es una comunidad vibrante de mucha gente que no son necesariamente homogéneas. Seguramente. Pero bueno... No, no, es el derecho de la gente a pensar también y ahí por eso te hacía la pregunta a ti. Quiero preguntarte porque me queda apenas un minuto de entrevista y sé que estás preparándote porque viajas a la toma de posesión del presidente Javier Milei en la Argentina. Ha sido invitada a la toma de posesión. Sí, fuimos invitados como chairman del subcomité de Relaciones Exteriores para la América Latina. La voz más importante que tiene el Congreso Federal cuando se trata de América Latina es una servidora y por eso voy en representación de los republicanos a la toma de posesión de mi ley que en realidad es un aire fresco que se está escuchando en el hemisferio porque sabemos que mi ley es absolutamente contrario a lo que tiene que ver con el socialismo y el comunismo y con lo que tiene que ver con la opresión a los pueblos. Y que ha tenido una postura muy abierta contra las dictaduras en el continente. De ahí la perreta en las últimas horas de retirar al embajador del dictador nicaragüense Daniel Ortega y de ahí las reacciones que ha habido de parte de toda la camancola esa izquierdista. Congresista, le quiero agradecer enormemente esta invitación. Mi respeto para usted y nada, pronto o cuando esté en la Argentina, como no, seguramente. Gracias a la congresista cubana americana María Elvira Salazar. Para estar bien informado te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exil. ¡Gracias!